¿Qué pasa con los equipos asiáticos? Aparece el potrero en determinado momento, lo pongo a Brasil en este caso que fue el que hicimos nosotros y esa es la diferencia que tienen los asiáticos hacia el resto, le falta eso, le falta esa picardía que te da la calle, donde vos sacas ventaja porque sos más pícaro que el rival y todo eso después lo trasladas a la hora de un juego por algo, como en este caso en un mundial.